Muchas gracias. El uso de la palabra con esta Mulder, el 68... Segundo párrafo. Segundo párrafo, ¿exacto? Con esta Mulder. Que se lea el artículo 68 del reglamento, segundo párrafo, que es específico sobre las mociones de orden del día, que es lo que estamos debatiendo. Relator. Reglamento del Congreso de la República, artículo 68, mociones de orden del día, segundo párrafo. Las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor por un tiempo no mayor de 5 minutos. Y los grupos opositores tienen un minuto cada uno con un máximo de 5 minutos entre todos. Sin embargo, en función de la cantidad de asuntos pendientes de la agenda, el Presidente puede señalar un tiempo menor. Su admisión a debate requiere el voto favorable de la mayoría de los congresistas hábiles. Gracias, señor relator. Congresista Mercedes Arauz, en nombre de la bancada de Perón, no es por el cambio. Congresista, con esta Mulder, perdón. Perdón, con esta Mulder Arauz. Presidente, ese artículo revela de una manera absolutamente clara y meridiana que quienes hacen uso de la palabra son los grupos políticos. Lo que sucede aquí, Presidente, ya es un tema que trascendería discutirlo. Pero la mesa le ha ofrecido al congresista Quintanilla hacer uso de la palabra, que él es el primero en solicitarla. Y el congresista Quintanilla me ha dicho a mí personalmente que no desea hacer uso de la palabra, porque así se lo sugerí. Y consultó con otro congresista que dice que lo que ha ocurrido en Venezuela es una epopeya. Y ahí le dijeron, no, 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 todos tenemos que hablar cinco minutos. Entonces, claro, con ese criterio, Presidente, entonces mejor rompamos los grupos políticos. Y si cada parlamentario va a tener cinco minutos, empecemos a sumar cada parlamentario y entonces es el tiempo que se le va a dar a cada grupo político. Entonces, lo que se quiera hacer aquí, Presidente, es sabotear. Lo que se quiere aquí es buscar pretextos para romper una discusión. Así que, Presidente, que vayan por la vía de resolver sus problemas internos, pero que no perturben las decisiones del Parlamento de la República haciendo ese tipo de fulguterismo. Gracias. No hay nada en debate. Ya se han leído los artículos que ha pedido la congresista, por alusión, congresista Quintanilla. Gracias. Señor Presidente, no quiero calificar el evidente faltamiento a la verdad cuando dice congresista Mauricio Mulder que me ha ofrecido a mí que yo hable y le he dicho que no voy a hablar. Yo he sostenido y también se le ha dicho a usted, señor Presidente, que yo sí tengo el derecho y el interés de hablar en este debate. Pero también le ha manifestado que el grupo de Nuevo Perú, el Bloque Nuevo Perú, también tenemos derecho a participar, varios de ellos, porque no se nos reconoce la condición de bancada, lo cual no está en discusión. Pero nosotros hemos planteado, señor Presidente, nuestro derecho a participar en este debate de acuerdo al artículo 22 que ha sido leído y también hemos invocado que quien tiene a ser, velar por el respeto de nuestros derechos y obligaciones es usted, señor Presidente. En tal sentido, nosotros invocamos al principio democrático que se nos deje participar en este debate. Los congresistas que en la actualidad estamos considerando... Terminó la alusión, señor congresista Quintanilla. Congresista Mercedes Arauz, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Creo que tenemos que generar gestos democráticos porque nosotros defendemos la democracia. Por lo mismo, estoy dándole un tiempo para que participe la señora congresista. Me ha perdido los dos minutos, ¿verdad? Los dos minutos. Las dos interrupciones. Congresista Marisa Clave. Muchas gracias, congresista Arauz. Y justo lo que usted está diciendo es algo que queremos invocar acá, señor Presidente. Es decir, no somos un grupo parlamentario, no se nos reconoce como un grupo parlamentario, no podemos formar parte de las discusiones sobre conformación de comisiones en el Consejo Directivo, en la Junta de Portavoces, pero en este debate se nos pretende decir que se nos aplica algo que se le aplica a los grupos parlamentarios, señor Presidente. Estamos aquí exigiendo un debate sobre la democracia. Un debate en el que varios queremos entrar, Presidente, para poder decirle al país las distintas voces que hay alrededor de la grave crisis que se vive en Venezuela. Pero ¿sabe qué? Usted, al tener el poder ahí, está negándonos el derecho a hablar. Aquí, en el Parlamento, que el congresista Villanueva acaba de decir, menos mal, tenemos derecho a debatir democráticamente. ¿Cómo vamos a debatir democráticamente si no tenemos derecho a hablar? No nos están dando derecho a hablar, señor Presidente. Yo estoy acá fundamentando por qué se está violando el artículo 22, inciso A, Presidente, que dice que todos los parlamentarios tenemos derecho a hablar. Si los que están en grupos parlamentarios tienen voceros que están de acuerdo, que un debate así de contundente pase por un único vocero, es decisión de los grupos parlamentarios, señor Presidente. Pero justamente acá se está diciendo que nosotros no somos un grupo parlamentario. Y por tanto, tenemos únicamente derechos como individuos. Y como individuos en el Parlamento, nuestro único derecho es hablar, es poder hablar, y lo que exigimos es que nos den los cinco minutos que el reglamento señala para que podamos hacer el ejercicio democrático de expresar nuestra posición acá, justo en un debate sobre la democracia, señor Presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Mercedes Arauz puede iniciar su participación. Muchísimas gracias, señor Presidente. Creo que este pleno justamente representa el privilegio que tenemos nosotros, los congresistas, de poder alzar nuestra voz y de mencionar que tenemos opiniones divergentes, pero podemos democráticamente conversar, democráticamente plantear nuestras opiniones. Y por eso, quiero agradecer en primer lugar al Presidente del Congreso que hoy día tuvo una frase muy gentil con el Presidente de la República que ha liderado el tema frente a Venezuela, diciendo claramente que no va a aceptar los insultos que se han dado al Jefe de Estado. Y en la misma dirección, al ponente, al señor Jorge del Castillo, porque también está introduciendo esta frase que nos acaban de repartir para representar claramente que nosotros sí vivimos en un país con democracia. Y viviendo en democracia, quiero aclararle al congresista Arana, ha sido el Presidente Kuczynski y sin ser de ninguna manera en un sometido frente a otro presidente de ningún otro país el que ha estado liderando este tema desde siempre, porque ha sido su posición siempre de combatir cualquier práctica antidemocrática en América Latina. Y fue claro en campaña y ha sido clara durante todo el año pasado que ha tenido gestión de que no vamos a aceptar las prácticas antidemocráticas que ha tenido Venezuela. Y en este caso, este último evento, este proceso pseudo electoral, fraudulento, lo que quiere es desplazar justamente las posibilidades de un Parlamento elegido democráticamente dentro de un marco constitucional armado por el gobierno chavista, pero estaban ahí elegidos, ellos fueron elegidos, pero como son contrarios a su posición, los quieren acallar. Y eso no podemos permitirlo. ¿Y qué manera tiene para acallarlo? Creando esta farsa de una asamblea constituyente y creándola contraviniendo todos los principios que están en su propia constitución. Eso no podemos aceptarlo como Congreso. Por eso creo que es muy relevante mencionar entonces que esta moción es una moción multipartidaria, que representa a gente que cree efectivamente en las libertades de opinión, en las libertades individuales y en los derechos humanos. Y en una población venezolana que está sufriendo, sufriendo porque ve a su gente morir. También nos preocupamos por los maestros y los niños, señor, pero no estamos asusándolos en la calle como usted lo hace. Nosotros estamos trabajando por la democracia, pregúntenle a la gente, hoy día en la mañana se han juntado con los líderes de los maestros la propia ministra de Educación. Y ahí están. Vamos al tema entonces. Seguimos en el tema. Nosotros no vamos a permitir la violación de los derechos constitucionales de los venezolanos. Nosotros creemos que estos derechos deben ser respetados porque eso es un respeto también para toda América Latina, que como una toda, tiene que trabajar en conjunto. El presidente Kuchinsky ha sido muy claro en ese sentido y yo agradezco que consideremos que hay una comisión invitada por el canciller para la próxima semana de todos los cancilleres de América en su conjunto. Y ya hay 12 cancilleres que han aceptado la invitación. Y es muy probable que aquí en el artículo, si no me equivoco es el artículo, cuarto, sea uno de los temas de agenda, el tema de manejar, el tema de la salida de los embajadores y también la posibilidad de romper relaciones. Pero quiere hacerse al unísono, como lo ha manifestado hoy día el canciller en una entrevista de prensa. Entonces, estamos de acuerdo en este tema. Creo que quizás podemos añadir una frase y que se invite a otros cancilleres en esta reunión a hacer actos similares, que podría ser una frase que coayudaría a la gestión que está generando nuestro canciller en esta relación. Creo que es muy importante entonces que nosotros como América Latina, como miembros de esta patria grande, defendamos la democracia. Ya hemos visto el daño económico, social, todo el daño que ha habido por la presencia de una dictadura de tantos años. Una dictadura que no importa el color de la... O sea, no podemos defender dictaduras porque son disque de izquierda. Eso no es ser de izquierda, señores. Tampoco podemos defender dictaduras de derecha. Ahí no estamos. Nosotros defendemos la democracia. Y esa es la posición que tiene Peruanos por el Cambio. Y estamos apoyando plenamente la moción que han presentado varios partidos en este momento. Queremos, señores, que este sea el eje de nuestro accionar siempre. La democracia, las diferencias en la democracia se respetan, pero no podemos aceptar el atropello a la libertad de las personas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Salaberry Vía. Gracias, presidente. Presidente, frente a los abusos y a los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, no pueden haber ambigüedades medias tintas, presidente. Lo que debe haber es la firme determinación de este Congreso para exigir que de manera inmediata se restituya a la democracia en Venezuela. La realidad, presidente, es que el régimen chavista de Nicolás Maduro está cada vez más aislado de la comunidad internacional. Y esto a consecuencia de las constantes violaciones a los derechos humanos, a consecuencia de la ruptura del orden constitucional, a consecuencia de la brutal represión contra los líderes opositores, a consecuencia de las detenciones ilegales, de los juicios a civiles llevados por militares, a consecuencia de los atentados contra la libertad de prensa, contra la libertad de la propiedad privada, presidente. Por eso, sorprende realmente ver que algunos representantes de este Parlamento salen eufóricos, presidente, a aplaudir y a felicitar y saludar este proceso fraudulento para elegir una asamblea constituyente totalmente deslegitimada en Venezuela, presidente. Esos representantes de este Parlamento que no han entendido que hace casi tres décadas cayó el muro de Berlín, usan una retórica trasnochada, y lo que ellos no saben, presidente, es que con esa actitud se están convirtiendo en cómplices de una tiranía, en cómplices de los crímenes cometidos por Nicolás Maduro y por sus secuaces, en cómplices, presidente, de los más de 120 asesinados durante todo este proceso y estas marchas pacíficas convocadas por la oposición, presidente, en cómplices de los más de 15 mil heridos, de los más de 600 presos políticos que tiene actualmente Venezuela, de los más de 4 mil detenidos, en cómplices, en definitiva, presidente, de la grave crisis social, política, económica que atraviesa Venezuela. Es por eso, presidente, que este Congreso tiene el deber de defender la democracia, el deber de defender los derechos humanos, el compromiso moral y el deber de defender al pueblo venezolano, un pueblo que llora, un pueblo que sufre, presidente, pero un pueblo que no se cansa, que no se rinde, que lucha todos los días por recuperar y ver a su patria libre, presidente. Espero y estoy seguro que este gobierno, encabezado por el presidente Pedro Pablo Kuchinke, tomará medidas enérgicas contra el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Esta bancada de fuerza popular, y estoy seguro que la mayoría de bancadas de este Congreso apoyarán esas medidas, presidente. Y no solamente condenamos el régimen de Maduro, sino los agravios, los insultos que ha tenido contra el presidente de la República del Perú. Condenamos ese régimen de tirano, presidente. Y desde aquí, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, nuestra solidaridad con sus líderes, con Leopoldo López, con Antonio Ledesma. Decirles que no están solos, decirles que el pueblo del Perú está con ellos, que vendrán tiempos mejores, tiempos nuevos, nuevos aires, presidente. Presidente, estoy seguro que vendrán aires de paz, de libertad y de democracia para Venezuela, presidente. ¡Viva Venezuela! Gracias, señor presidente. Daniel Salaberri, congresista Jorge del Castillo. Tiene una cuestión previa el congresista Alberto Quintanilla. Gracias. Señor presidente, quiero plantear una cuestión previa conforme al artículo 60 de nuestro reglamento. Señor presidente, nosotros hace algún tiempo hemos presentado por mesa de partes una moción de honor del día referente a este tema de Venezuela. Y en esa moción, señor presidente, que pido que sea admitida y distribuida a todo el Pleno para su conocimiento, como debe ser una práctica democrática y de transparencia, señor presidente, estamos sosteniendo que tenemos todos los ciudadanos de América Latina el deber de construir democracia en base a los principios de pluralismo, respeto a los consensos y respeto a los disensos, señor presidente. Planteamos en esa moción que debe, señor presidente... Perdón, señor congresista, ¿qué número tiene la moción? ¿Qué fecha, por favor, para ubicarla? Esta cuestión previa, señor presidente, apunta a que se distribuya y se nos permita intervenir en el debate a todos los congresistas que así lo deseen. Quiero resumir, señor presidente, el contenido de esta moción. Congresista, el número y fecha de la moción para distribuirla, me está diciendo que es una moción que se ha presentado, ¿cuándo, por favor? Tiene el número 3146 y tiene fecha 3 de agosto y ha sido presentada minutos antes de que se presente la modificación. ¿Cuál es su cuestión previa, señor congresista, por favor, para ponerle al voto? Señor presidente, déjeme hablar para sustentarla. Pero la cuestión previa es de que esto se admita y se someta a debate. Y quiero sustentar brevemente porque tengo derecho a hacerlo, según el reglamento, durante tres minutos. Señor presidente, estamos señalando en esta moción que nosotros estamos, porque se repete el principio de no intervención y alertamos aquí las amenazas y el intento de una potencia económica y militar mundial como Estados Unidos, de aplicar presiones económicas que van en perjuicio directo de la mayoría que dice defender y está amenazando con una intervención. Nosotros queremos construir esa democracia, señor presidente, y que el pueblo venezolano resuelva sus problemas en un clima de paz que debemos todo propiciar se restablezca y no atizarlo con mociones, señor presidente, que tienden a profundizar las diferencias. Y también debemos primar y le hacemos una exhortación al pueblo venezolano que tiene que haber el diálogo como un mecanismo. Y lo digo, señor presidente, porque aquí tenemos dos experiencias concretas en el país. Se ha dicho en el debate que... Un minuto para el culpito, por favor. Señor presidente, se ha dicho que estamos en contra de que no se reciba a los inmigrantes. Nosotros sí estamos de acuerdo que se reciba a los inmigrantes venezolanos, son nuestros hermanos. Pero quiero recordar también que entre el gobierno nefasto del 85 a 90 de Alan García Pérez, miles de peruanos también emigraron al exterior buscando mejores condiciones de vida. Y también quiero señalar, señor presidente, que quienes dicen defender a la democracia tienen que autocriticarse de autogolpe del 5 de abril de 1992 y de haber dado lugar a una presencia del narcotráfico en el mando del país con la presencia del señor Vladimiro Montesinos, que hoy actualmente está preso, señor presidente. Eso nunca más debe repetirse. Y quienes tienen y quieren pretender tener autoridad moral para condenar a otros países tienen que también autocriticarse de las responsabilidades políticas que tuvieron los gobiernos de turno al cual pertenecieron como ese los militantes del Partido Aprista y en el caso, señor, de Vladimiro Montesinos, los militantes de Fuerza Popular en esta ocasión. Señor presidente, pido que se debate y se ponga... Bueno, no hay ninguna cuestión previa presentada, señor congresista. La moción que usted ha presentado correrá el trámite y salvo que la Junta de Portavoces lo exonere en este momento, puede usted consultar con cada uno de los voceros para exonerarla. Congresista Jorge Castillo, tiene uso de la palabra. Yo te doy. Señor presidente. Señor presidente. Sí, un momento. Señor presidente, si usted me permite un minuto para mi compañero Elías Rodríguez. Una breve interrupción y condena. Elías Rodríguez. Congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, sabemos que existe un principio que tiene que ver con el derecho a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Pero por encima de ello existe un principio mucho más grande, yo considero un principio casi sagrado, que es el derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen jurisdicción ni ciudadanía. El derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la educación, por ciento. El derecho, señores congresistas, a que esa patria grande que se llama América Latina encuentre el día de hoy la voz de este Parlamento que le dice no a aquellos que tienen una dictadura asumida a líderes de opinión en prisión, a gente que se encuentra bajo las balas y la dictadura de Maduro, en este caso postrada. Yo quiero referirme de manera especial, señor presidente, a esta moción y pedirle, por favor, que el gobierno del señor presidente, Pedro Pablo Kuczynski, declare en exhortación y con mandato soberano de este Parlamento la posibilidad de que el embajador almirante en retiro, que el día de hoy es embajador de Venezuela en esta patria donde se respira democracia. Gracias, congresista y congresista del Castillo. De acuerdo con ese pedido, señor presidente, que también es uno de los puntos de la moción, el hecho de que sea persona no grata en el Perú del embajador venezolano. Yo, señor presidente, por favor, yo soy partidario, yo soy partidario en principio de darle la palabra a todos. Pero los que han hablado, en lugar de pronunciarse sobre el tema de la moción, si están a favor o en contra de la dictadura de Maduro, se desgañitan perdiendo su tiempo en ver si deben hablar o no deben hablar. Lamentablemente, lamentablemente, señor presidente, yo pensaba, yo pensaba que esta división del grupo comunista podía significar el avance progresivo de algunos, pero veo que cuando se trata de totalitarismo no han cambiado nada. Soy igual, soy el mismo grupo, no hay ninguna diferencia. Por tanto, señor presidente, por tanto, señor presidente, creo que cuando yo escucho estas argumentaciones, de crear un clima de paz, un clima de paz con gente asesinada en las calles, con represión, con todo tipo de violación de derechos humanos, señor presidente, realmente yo hubiera esperado algo de solidaridad. Pero usan la palabra y empiezan, y se salen por peteneras, hablan de cualquier cosa menos de lo que tienen que hablar. Tendremos otros momentos para tratar las huelgas, las cosas me parecen muy bien, pero eso es hablar de temas ajenos a los asuntos del rubro. Y el tema que hoy día nos reúne es la condena a la dictadura de Amaduro. Esa es la realidad mondilironda. Esa es nuestra posición contundente de rechazo del Perú democrático a un gobierno que está asesinando a su pueblo, o por hambre o por balas, pero lo está matando. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Los señores congresistas, iban a marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias. 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 Con 49 minutos estamos en vivo a través de Congreso Televisión. En unos momentos se procede a votar esta moción de rechazo a la que ha ocurrido en Venezuela. Como han podido ver, se han retirado congresistas de Nuevo Perú. Marisa Glave, Richard Arce, también Indira Huilca. Sin embargo, los congresistas del Frente Amplio que están en contra de la moción como Marco Arana, el congresista Rosas, también otros parlamentarios del Frente Amplio han decidido permanecer. También está la congresista Foronda, el congresista Pacoli. Mientras se va marcando asistencia, el 5 de agosto es cumpleaños nuestro colega amigo César Villanueva para quien le pido un aplauso. César Villanueva de Alianza para el Progreso que está de onomástico. Mientras se marca la asistencia para proceder a votar la moción de 321-12 Le dicen que la congresista Mercedes Arauz sobre Venezuela. Bueno, un saludo por su cumpleaños. Mercedes Arauz, la congresista de Peruanos por el Cambio, también está de cumpleaños. Mercedes Arauz, congresista de Peruanos por el Cambio y vicepresidenta de la República. Recordemos que es la moción 321-12 que rechace y condena el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros por las relaciones inaceptables a la democracia y al Estado de Derecho violatorios de su propia Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos naturales e intangibles de todo ser humano. Todos han estado a favor menos los congresistas del Frente Amplio y del bloque Nuevo Perú, autodenominado Bloque Nuevo Perú. Hemos visto que la congresista Marisa Glaive, Indira Unicam, decidieron retirarse. Bien, se cierra la asistencia y se procede para proceder a votación. Un rato. Lombardi, cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 83 señores congresistas al voto. 83 congresistas presentes y se procede a votar la moción 31-12 sobre rechazo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros de Venezuela hemos escuchado a los congresistas, hemos escuchado a Jorge del Castillo sustentar esta moción. Mauricio Mulder también dijo que lo que está pasando en Venezuela no es un asunto interno de un país sino que atañe al continente y al mundo. Jorge del Castillo sustentó que la moción que busca condenar la dictadura de Maduro y desconoce el proceso fraudulento de la constituyente es importante. se procede a cerrar la votación vamos a conocer los resultados. Votación cerrada. 73 votos a favor 9 en contra 0 abstenciones la moción la moción la moción ha sido aprobada. Más congresistas Fujimori Verde 74 con el voto presidente 75 75 a favor 9 en contra 0 abstenciones la moción ha sido aprobada. señores congresistas señores congresistas solamente para informarles que esta mesa electiva y esta presidencia será respetuoso estrictamente del cumplimiento del reglamento que nos obliga a cada uno de nosotros. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión los que estén a favor sirvanse a levantar la mano los que estén en contra abstención aprobado se levanta la sesión. A las 5 de la tarde con 54 minutos se levanta la sesión este primer pleno del Congreso de la presente legislatura bajo la presidencia de Luis Galarreta se acaba entonces de aprobar por mayoría por 74 votos a favor o 9 en contra y 0 abstenciones de esta moción sobre Venezuela que rechaza y condena al régimen dictatorial de Nicolás Maduro por las transgresiones inaceptables a la democracia y al Estado de Derecho volatorios de su propia constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos naturales e intangibles de todo ser humano recordemos que esta iniciativa había sido sustentada por el congresista Jorge del Castillo también Mauricio Mulder ha señalado que lo que pasa en Venezuela afecta a toda la región preocupa a todos tanto así que recordemos que la cancillería peruana ha convocado una reunión para la próxima semana está invitando a sus similares de la región para analizar la situación que se vive en Venezuela es una situación política bastante difícil ha habido una jornada violenta de elecciones ha habido muertos sin embargo pese a las críticas y a las condenas mundiales el presidente Nicolás Maduro ha decidido implantar establecer la asamblea constituyente que varios países no reconocen incluso en los últimos días se ha detenido nuevamente a los líderes de la oposición y la oposición considera que esto es una represalia hay que indicar que durante la jornada se han aprobado también otras iniciativas justamente estamos acá viendo las reacciones todos saludan que el congreso de la república haya aprobado esta moción sobre Venezuela porque había esta condena generalizada hacia lo que ha ocurrido en ese país hay que indicar que también se ha aprobado anteriormente a esta moción se aprobó por cierto otras mociones otros proyectos haciendo un resumen el congreso aprobó por 82 votos a favor la moción de la junta de portavoces sobre el número de integrantes de comisiones ordinarias también el pleno aprobó por 87 votos lo que justamente se aprobó con respecto al número de miembros de la comisión permanente asimismo la moción para conformar una comisión especial para seleccionar a un miembro del tribunal constitucional eso también se aprobó por mayoría y posteriormente se aprobó esta moción sobre Venezuela son las 5 de la tarde con 56 minutos continúen continúen con la programación de congreso televisión regresamos en cualquier momento con más noticias de la tarde con más noticias de la tarde de la tarde